Hola amigos, vamos a ir a unos buzones que andamos allá, espero sacar uno, mi papá también va. Aquí vamos amigos a la pesca, vamos con el Fares, quería ir a pescar, entonces aquí estamos en el río de Butamalal, vamos a ver qué sucede en el día de hoy, a ver si es que podemos pescar algunas truchitas, espero que nos vaya bien, aunque sea que saquemos dos, una cada uno, ¿cierto? Sí. Vamos a darle, a ver qué sale. Y aquí vamos llegando a un pozo, amigos, y se ve bastante bueno. El padre ya hizo su primer lance. Ahora va con el segundo. Para allá, Fares. Tíralo allí. No, 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 no. Sí, no, no. No, 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 no. Vamos allá, vamos a hacer el primer lance, a ver. Tengo uno. Me pico al tiro uno Ahí venía Más despacio, pare Enrolla más despacio Anda con hambre este roto de aquí Ya, ahí sí, ahí lo tengo Ahí tengo a la bestia Tengo una Una primera captura, amigos Ah, santa Ahí sí se tragó bien este Sí, dale para allá Ahí se pegó bien A ti te venía uno igual a andar Aquí está, amigos La primera captura de la mañana Son alrededor de las Cerca de la O, deben ser ya Y tiene más de una cuarta Está bien, yo creo, para el sartén Está excelente Y si hubiera sido chica Igual me lo hubiera ayudado Porque ya hace mucho tiempo Que no salgo a pescar Y quiero probar, disfrutar un poco De las truchitas El río de Cayucupil O sea, no de Cayucupil El de Butamanal Lleva bastante poca agua Más bien dicho Lleva muy poca agua Estamos en enero 20 de enero Y ya estamos Con muy poca agua Pero gánate acá, pofate Con muy poca agua Entonces ya aquí, amigos Tenemos la primera captura Con un spinner Fluorescente El cuerpo fluorescente Y la paleta es de cobre Acá el fare anda con una Fare, deja mostrarte Pásame para mostrar tú Este es fluorescente Puntos negros Es un número 3 Igual se le tiró uno Aquí recién Parece que era este mismo fare Porque igual era bonito El que se te tiró a ti Aquí llegamos a una parte buena Pero está muy alto Bájate ahí Y le tiró a esa parte Que está ahí A ver si pasan de ahí Bueno Con cuidadito 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 Cuidad las matas Por acá De acá Tira las matas Más allá Tenéis que tirarla Ya ha pegado la roca Ahí debe haber Y acá De esta parte de acá Ahí viene uno Venía uno Viste estaba allí En lo calmadito Fue de estar Pero no sé Si estará ahí mismo Ahí mismo estaba Despacito Despacito Ahí viene Ya lo tení Buena Trae para acá Buena captura Buena captura Se cayó Se va Ya tu primera captura ¿Cuál es? Tu primera captura Ya no te va a picar Ya A menos que esté con hambre El nutriente es muy fuerte Para acá Se te enredó la punta Ya ahí tenemos la segunda captura De la mañana Era chiquitita Estaba buena Ya amigos Aquí se acabó la pesca Este momento de pesca Que tuvimos con Fares Miren nada más Hasta donde llegó Mi caña Quedó solamente Quedó solamente De dos tramos Se me cortó La punta La primera vez Y ahora hace poquito Se me cortó La La otra El otro tramo De al medio Y jodió Pues jodió Porque jodió ¿No? Así que quedé aquí nomás Hasta ahí llegó mi cañita Ah El padre está comiendo Maki ¿Cómo estás? Bien Bueno Miren Miren Un buen verano Excelente Estamos disfrutando El maki Aquí Al lado del río Entonces amigos Las capturas que tuvimos Fueron Dos ¿Cierto? Ah Sí Dos Una Una que se cayó En la del Fares Y también La tengo aquí En la mochila Para comentar Sería Hasta aquí el video De hoy Un pequeño video Para que Lo puedan mirar No he podido Hacer más videos He tenido Harto trabajo Y La cosa es que Eso está pasando Por acá Por estos lados Entonces cualquier Momentito Que tenga libre Voy a ir a pescar De nuevo No sé cuándo Pero Miren Bueno Está rico el maki Así que Ahora nos vamos Por la casa Chao 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 Que les vaya bien Suscríbanse Suscríbanse A Puta Aventuras En un próximo video Chao Chao Ahí tenemos El Fares Con su segunda Captura La primera Que se le soltó Y esta Que la La pudo Sacar La pudo La pudo Gracias.